Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Muchas ideas que no existen de Dios. ¿Por qué es tan importante esta expresión? Porque Jesús nos está diciendo, quien me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Y qué vemos nosotros en Jesús? Vemos cercanía, vemos ternura, vemos bondad, vemos misericordia. Atención a esto, vemos misericordia, vemos perdón, vemos entrega. Y eso es Dios. No sé por qué a veces seguimos creyendo en el Dios de juicio, en el Dios de castigo, en el Dios que señala, en el Dios que juzga, en el Dios que aparta, en el Dios que hace salir el sol solamente sobre unos y sobre otros. No, no sé en qué momento seguimos creyendo a veces en un Dios así. Ese no es Dios. Si nosotros queremos ver cómo es Dios, miremos a Jesús, miremos sus obras, miremos su vida, miremos cómo trataba a él a los pecadores, miremos con quién se sentaba a la mesa, miremos cómo sanaba a los que nadie podía ni siquiera acercarse, miremos cómo ayudaba, miremos cómo comprendía. Eso es. Que nos permite entender que es un Dios tierno, que es un Dios que se preocupa por nosotros, que es un Dios que conoce nuestras angustias, que es un Dios que está ahí para acompañarnos y estar con nosotros siempre. Eso es Dios. Entonces, si nosotros queremos mirar o podemos mirarlo de esta manera, el objetivo de Jesús es que nos enamoremos de ese Dios. ¡Qué rico un Dios así! ¡Qué rico un Dios de vivos y no de muertos! ¡Qué rico un Dios alegre! ¿No les parece? Cuando todo nos habla de tristeza, de qué pereza, que a mí me presenten un Dios alegre, qué bendición, qué alegría, yo a ese Dios lo quiero seguir. Eso es lo que Jesús nos dice. Y por eso hace tanta insistencia en que es que este es el Padre, el Dios de Jesucristo es el Dios de la alegría, el Dios de Jesucristo es el Dios de los pobres que se preocupa por el hermano necesitado, el Dios de Jesucristo es el Dios de los excluidos, el Dios de Jesucristo y el Papá de Jesucristo es el Dios de los enfermos, el que está ahí con ellos. Y hoy podríamos decir es el Dios del que cuida a los enfermos, el que está ahí acompañando y cargando en sus hombros al que está enfermo. Ese es el Dios de Jesucristo, el cercano, el tierno, el amoroso. Enamorémonos de ese Dios, vayamos ojalá purificando todas esas imágenes falsas de Dios que tenemos, que a veces pensamos en un Dios justiciero, en un Dios que tengo que portarme bien para que me bendiga. No, Él me bendice porque me ama, Él está conmigo no porque yo sea bueno, sino porque el bueno es Él. Que nosotros nos enamoremos de ese Dios todos los días y cómo, mirando a Jesús. Por eso es tan importante que hagamos este ejercicio de lectura durante la palabra, porque en la medida en que conozcamos a Jesús, sus obras, cómo Él actúa, lo veamos en nuestra vida, en esa medida nos vamos a enamorar más de Él. Hace mucha referencia al cultivo interior, a cultivarnos, así como se cultiva la tierra, así como se cultivan las plantas, para que crezcan y den frutos, es muy importante nosotros también cultivarnos. ¿Cultivarnos para qué? Para ver cómo debemos ver, para escuchar cómo debemos escuchar, para hablar cómo debemos hablar, para sentir cómo debemos sentir, sobre todo para cultivar esos sentimientos que son conformes al amor, que son conformes a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque para que nosotros no tengamos esa misma pregunta que tenía Felipe, que le dice Felipe a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Para que yo pueda ver al Padre, para que yo pueda ver al Dios que se me revela, es necesario cultivar mis sentidos. Porque ¿de qué le sirve al hombre tener ojos si no ve? ¿De qué le sirve al hombre tener oídos si no escucha? ¿De qué le sirve al hombre tener manos si no acaricia o si no ayuda? ¿De qué le sirve a nosotros? Por eso es importante cultivarnos, cultivarnos interiormente. ¿Para qué? Para ver como debemos ver, para escuchar como debemos escuchar. ¿Y cómo me cultivo? Sabiendo que yo también soy dueño de mis sentimientos, que yo puedo optar por el amor o por el desamor, que yo puedo optar por tener ánimo o por dejarme llevar por la tristeza, que yo puedo optar por ser el mejor compañero de trabajo con mis compañeros o puedo optar por ser el compañero que nadie quiere estar con él porque es el más difícil, porque es el más insoportable. Yo puedo optar por eso. Yo puedo optar por ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor papá, el mejor... Yo puedo optar por eso. Entonces es importante que nosotros nos cultivemos y miremos, sobre todo hacia adentro, y cómo nosotros, al mirar, cómo debemos mirar y al reconocer a ese Dios que nos habita, pues tendremos mayor posibilidad de ver a ese Dios que nos revela Jesucristo y ver todas las formas como Él se nos manifiesta. Por eso, en este día, amado Jesús, queremos darte gracias porque sabemos que Tú estás en nosotros, que Tú nos invitas a reconocerte en todo lo que nos rodea, que Tú nos invitas a amarte y que nos invitas a que al mirarte a Ti, al verte a Ti, veamos al Padre. Hoy te pedimos la gracia, Jesús, de amarte como Tú nos amas. Hoy te pedimos la gracia, Jesús, de poder ver como debemos ver, escuchar como debemos escuchar, tocar y sentir como debemos sentir. Ayúdanos a cultivarnos, Señor, interiormente cada día, a cultivar los sentimientos de bondad, de ternura, de alegría, de paz, de generosidad, a cultivarnos para que cada día salgamos de nosotros y dejemos el egoísmo, la indiferencia. A cultivarnos, Señor, para que cada día seamos mejores seres humanos. Danos esa gracia en este día y que Tu bendición nos ayude, nos anime, nos fortalezca en este camino. Que Tu bendición nos ayude a abrir los ojos, a abrir los oídos para ver y escuchar como debemos hacerlo. Que el Señor te bendiga, te acompañe, que sea Tu luz, Tu guía, Tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un placer acompañarlos esta semana en este espacio de la lección divina. Espero que nos sigan acompañando, que sigamos juntos muy fortalecidos.